El Fade Mullet es una combinación única de dos estilos de cabello populares. El Fade, que es corto en los lados y la parte trasera, y el Mullet, que es más largo en la parte trasera. Esta combinación puede ofrecer un aspecto moderno y atrevido que destaca entre la multitud. Algunas personas eligen el Fade Mullet porque les permite experimentar con diferentes longitudes de cabello y estilos. Mientras mantienen un toque de rebeldía y originalidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este estilo puede no ser adecuado para todos los entornos profesionales o preferencias personales. Así que asegúrate de considerar tu estilo de vida y preferencias antes de optar por este corte. ¡Gracias! ¡Gracias! El Buscut, o corte de cabello muy corto, es a menudo asociado con una apariencia fuerte y masculina. Este estilo de corte de cabello es simple, limpio y de bajo mantenimiento, lo que puede transmitir una sensación de confianza y determinación. Además, al eliminar el cabello largo, puede resaltar las características faciales masculinas y la estructura ósea. Además, al eliminar el cabello largo, puede resaltar las características faciales masculinas y la estructura ósea. Si te sientes cómodo y seguro con un Buscut, ¡adelante! El French Crop es un corte de cabello que resalta los rasgos faciales al mantener los lados cortos y la parte superior más larga. Esto puede equilibrar la forma del rostro, suavizando características angulares o alargando visualmente rostros redondos. Además, acentúa la línea del cabello, lo que puede beneficiar a aquellos con una línea del cabello prominente. Es especialmente favorecedor para rostros ovalados, pero también puede adaptarse a rostros cuadrados, rectangulares y redondos, creando un aspecto moderno y elegante que realza la apariencia facial de manera versátil y favorecedora. ¿Cuál te gustaría hacerte? ¿Cuál no te gustó? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!